¿Por qué hacemos esto? Para sentirnos un poco en familia, un poco en familia. Mire, vamos a compartir este día, ¿cierto? Vamos a compartir un día, es un día de oración, es un día de reflexión, es un día de amor a Dios, es un día de preparación. Estamos camino, ¿cierto? A la Navidad y no queremos vivir la Navidad únicamente afuera, externamente. Los adornos, las luces, los regalos, creemos que la parte más bella de la Navidad es cuando Jesús hace su obra en nosotros, cuando Jesús nace en nosotros, cuando nos transforma y por eso tenemos este retiro especial de Adviento. Yo espero que podamos sentirnos así más acogidos, más en el amor de Dios. Les invito a que, bueno, podríamos saludar, claro, tantos de nuestros santos amigos, pero demos un saludo muy particular a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, tenemos este encuentro en una época muy especial del año. Nuestra iglesia nos habla del Adviento. Seguramente ya nos han explicado, Adviento es la venida, la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como bien lo explica uno de los padres de la iglesia, la llegada de Cristo, son tres llegadas. Porque miren, cuando llegó en la humildad del pesebre, esa es una llegada. Cuando llegue al final de los tiempos, ¿cierto? Porque en el credo decimos, vendrá con gloria, vendrá glorioso a juzgar a vivos y muertos. Ahí ya llevamos dos. La primera en el pesebre. La segunda, al final de los tiempos. Pero, pero, hay otra llegada que se llama la llegada intermedia. Y la llegada intermedia es cuando Jesús llega a tu vida, cuando Jesús llega a tu familia, cuando Jesús llega a tu corazón, cuando Jesús deja de ser un extraño y se convierte en el amigo entrañable, se convierte en la fuente misma de tu vida, se convierte en tu maestro, en tu referencia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos con alegría, que hay tantas personas que se inspiran en Jesucristo. Cristo hoy, ayer y siempre, es aquel que es capaz de inspirar una vida y puede convertirse en la referencia más profunda y más bella. Mira, queda mal que yo hable de mí mismo, pero todo lo que les he contado de los lugares donde he estado, donde he ido a evangelizar, ¿por qué estoy en eso? Por Jesús. Porque Jesús es mi referencia. Porque Jesús es mi alegría, es mi soporte. Es mi gran compañía. Ese es Jesucristo. Entonces, primer punto para tener en cuenta en nuestro retiro, Adviento. Y el Adviento, no simplemente como una memoria de algo que hubo, de algo que quedó, de algo que pasó, sino el Adviento como conciencia de que Jesús quiere venir a mi vida. Esa es la primera referencia. Segunda, desde que nuestro querido Padre Antonio empezó a invitarme a esta preciosa comunidad, hemos tenido, si ustedes se dan cuenta, una gran referencia, la familia. Porque nos hemos dado cuenta que la familia hoy tiene muchas amenazas. No solamente las familias que ya están constituidas, que pasan por grandes dificultades, que tienen tentaciones muy fuertes, y a veces incluso la tragedia de una separación. Otras veces, aunque la gente no se separa, es decir, siguen viviendo juntos, falta el amor, falta la alegría. Y cuando falta esa alegría de llegar a casa y saber, voy a un lugar lleno de amor, la vida se vuelve muy pesada. Y eso, lamentablemente, lo están padeciendo muchos. Sienten que su familia es su familia, porque no me voy a ir a la familia del vecino, que tal vez está peor. Pero no se sienten felices, no están bien, no se sienten bien. Entonces, hay que pensar en las familias que ya están, hay que pensar en las familias que van a llegar. Yo, por ejemplo, cuando veo gente joven, como varios que tenemos aquí, ¿cierto? Otros ya son adultos, otros son adultos mayores, otros son adultos mayorsísimos. Y de ahí en adelante sigue, ¿no? Pero, en todo caso, cuando pienso, por ejemplo, en los jóvenes, digo, estos van a querer hacer también una familia. Entonces, los papás, yo creo que a veces sienten una preocupación. ¿Qué familia va a hacer mi hijo? Mi hija. O sea, si las cosas van como van, ¿cuál es la familia que va a tener mi hijo? Es que piensa una cosa. Si tú eres papá, y muchos aquí lo son, yo estoy seguro que tus hijos, tus hijos son lo más importante en tu vida. Llega un momento en el que esos hijos se convierten como en tu razón de vivir. Y si tu razón de vivir que son esos hijos van a pasar por experiencias tan duras de frustración y de amargura, entonces, ¿dónde vas a quedar tú? Y esto yo lo estoy viendo en muchos papás. Estoy viendo que muchos papás, cuando ven hacia el futuro, como que una nube negra les oscurece la mirada. Porque ellos sienten, bueno, yo traté de llevar las cosas, pero ahora, ¿qué le va a tocar a mi hija? ¿En qué mundo, en qué sociedad va a tener que desarrollar su hogar esta hija mía? Sirva la propaganda para decir que no todo el mundo está hecho para formar familia. También es verdad que hay otras vocaciones. Por ejemplo, está la vocación a la vida religiosa. Hace un par de días visitábamos, con el padre Antonio, visitábamos un monasterio de clausura. ¡Qué alegría la que se ven estas religiosas! Realmente ellas son testigos de eso que dice Jesús en el Evangelio. Han escogido la mejor parte. Se les ve radiantes, se les ve felices, se les ve llenas de Dios. Esa también puede ser una posibilidad. También hay gente que se siente llamada a la vida religiosa. Quieren ser monjes, quieren ser sacerdotes. Por favor, eso no descartarlo de entrada. Nadie nació con hábito, ni con sotana, nadie. Eso es en el camino que uno se va haciendo las preguntas. Así que los jóvenes no dejen de hacerse esa pregunta. Pero, nuestra atención va a estar especialmente en las familias y en el formar familia. Y esa es la segunda referencia. Primera referencia, Adviento. Segunda referencia, familia. Familia. No solamente queremos ayudar a sanar y a proteger las familias que tenemos hoy. Queremos dar claves para que esas familias, las del futuro, sean iguales y, si me permiten, mejores que lo que hemos conocido. Entonces, yo veo, por ejemplo, aquí, de querido joven, ¿cierto? Allá veo otro. Entonces, yo me pregunto cómo van a ser allá otra dama, atrás. Yo me pregunto cómo son los hogares que ustedes van a tener. Muy probablemente ustedes van a formar su hogar en este país. Y ustedes saben lo que está sucediendo con los valores familiares en este país y prácticamente en todo el mundo. Entonces, esa es la segunda clave. Adviento, primera clave. Segunda clave, familia. Tercera clave, resulta que el 11 de octubre del año 2012, el Papa inauguró algo que se llama el Año de la Fe. Y no podemos, no podemos hacer caso omiso de ese Año de la Fe. El Año de la Fe. Me gusta mucho esa campaña que se está desarrollando. No sé si es en la diosa, si es o es a nivel nacional. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te hace sentir bien? ¿Qué es lo bueno que tiene ser católico? ¿Se han visto esos letreros? No sé, aquí no veo ninguno. Esos que dicen, ¿no? Y la gente puede hacer un póster, puede hacer un afiche, la gente puede hacer un ensayo, escribir algo. Puedes hacer un video contando, mira, a mí me parece que es muy bueno ser católico por tal o cual razón. Es decir, los católicos necesitamos descubrir el tesoro de la fe, el tesoro de pertenecer a nuestra santa iglesia. Necesitamos descubrir que ser católico no es el peso de un pasado, sino la esperanza de un futuro. A usted le dieron una libretita de notas. Le invito a que escriba esa frase en su libretita de notas. La fe no es el peso de un pasado que es que mi mamá... Ah, aquí está el letrero, ya lo vi. What do you love about being a Catholic? Dice ahí. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que amas? De ser católico. Ahí esa es la campaña, exactamente. Y es la manera como esta parroquia, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, está celebrando el año de la fe. Entonces observa, observa lo que estamos diciendo. Tú tienes una libretita, la libretita te puede servir porque esa libreta te sirve para esas frases que son las tuyas. Las que deben quedar contigo. Te invito a que pongas en esa libreta, ¿cierto? Porque además si tienes los brazos ocupados, entonces te distraes menos. Entonces, en esa libreta tú puedes escribir esta frase. La fe no es el peso de un pasado, sino la esperanza de un futuro. Porque a veces nos pasa que miramos la fe como una costumbre antigua y es que mi abuelita reza tanto y mi mamá me arrastra a la iglesia y me toca ir a la iglesia. Y se ve como si fuera una cosa de la abuelita, la bisabuela, ¿cierto? Como decía el chapulín, la bisca abuela, ¿no? Entonces se mira por allá como una cosa del pasado y resulta que no, la fe es la esperanza de un futuro. Y yo espero que a lo largo de estas reflexiones en el día de hoy y en el día de mañana, nosotros descubramos que hay una cantidad de tesoros y de recursos y de fuerza y de vida que viene de tener fe. Y yo quiero que nos convenzamos de que es, óyeme la palabra que voy a usar, es un desastre, un desastre perder tu fe, es un desastre. Es probablemente el peor de los desastres que puede acontecerte. Perder la fe, perder una fe viva en Dios, perder la capacidad de escuchar su palabra, de celebrar su amor, de comulgar su cuerpo y sangre, de recibir el perdón de tus pecados, perder eso. Es perder demasiado, demasiado. Hace muchos años, en mi familia, lo mismo que en muchas de las familias de ustedes, sucedió que los que entonces eran la generación anterior, es decir, mi tío, gente así de esa generación, quisieron probar suerte con el sueño americano. Entonces vinieron aquí a los Estados Unidos. Eso sucedió hace unos 40 años, más o menos. Cuando vino mi tío con su esposa, ambos colombianos, cuando vinieron aquí a los Estados Unidos, y ya tuvieron sus hijos, que fueron dos hijos aquí, pasó una cosa. Y es que, claro, los hijos se dieron cuenta de que la lengua que se habla aquí, y la lengua para todo, pues, es obviamente el inglés. Y ellos empezaron a sentir que la lengua que habían tenido los papás, o sea, el español, era algo como inútil. Además, suele suceder que los papás no hablan el inglés tan bien como lo hablan los hijos. Los hijos lo toman desde muy pequeños, ¿no? They pick up the language very quickly. Y ellos agarran su lenguaje, y lo tienen muy firme. Y entonces, el hablar español, en la mente de algunos de estos muchachos, hablar español es como que yo no soy completamente de aquí. Eso se le entró un poquito. Estoy contando la historia de mi familia, ¿sí? Quizás se parece a algo de ustedes, pero cualquier parecido es pura coincidencia. Bueno, entonces resulta que hubo un poquito esa tentación, esa tentación de, yo me quedo con un solo lenguaje, porque el español, el español es, el español es de abajo, en cambio el inglés es, el inglés es de arriba. Hubo un poco eso, o sea, hay que ser sinceros, eso fue lo que pasó. Pero hubo una cosa muy interesante. Figúrate que uno de mis primos estudió leyes, se hizo abogado, y entonces descubrió que cuando tú eres abogado y tú tienes dos idiomas, te llega el doble número de clientes, por no decir más. Entonces, por razones de dinero, esto es muy chistoso, por razones de dinero, tuvo que reaprender el español. Casi lo había olvidado. Tuvo que reaprender el español. Lo hizo muy bien, y es un excelente abogado, y trabaja muy bien. Y está feliz. Tiene una hermosa familia también. Pero es muy interesante eso, es decir, él se dio cuenta que lo que venía de su pasado, no era una carga, era un recurso, era un tesoro. Él se dio cuenta que el pasado no es para negarlo. El pasado no es para negarlo. Tu pasado está lleno de oportunidades si lo sabes leer. Esa frase puede servir también para su libretica. Esas libreticas son costosísimas. Entonces, no se puede perder ese dinero. Usted tiene que aprovechar su libreta. Libretas son carísimas. Ese es un chiste, por supuesto. Pero esas libretas son para que tú escribas ahí las frases. Entonces, yo te recomiendo esa frase. Tu pasado está lleno de oportunidades. Y si tú sabes dos idiomas, y si tú aprovechas tu pasado, tú tienes oportunidades que no tienen otras personas. Entonces, esta es la hora para que nosotros, Latin people, para que nosotros los latinos, los hispanos, o como se quiera llamar, esta es la hora para que nosotros sintamos la alegría, o como dicen aquí en Estados Unidos, sintamos el orgullo, pero no orgullo de petulancia, ni orgullo de arrogancia, sino orgullo de agradecimiento. Que sintamos orgullo en el sentido de apreciar lo que tenemos. Este es el tiempo para que tú aprecies lo que has traído, lo que ha llegado a ti. Tus genes ecuatorianos, guatemaltecos, bolivianos, argentinos, tus genes colombianos, costarricenses, cubanos, tus genes valen, tu lengua vale, y tu fe, tu fe, vale un montón. Entonces, en esta primera reflexión, se trata sobre todo de que caigamos en cuenta de eso, que nuestra fe no es una carga del pasado. Ya lo dijimos en la primera frase que apuntaste en tu libreta. La segunda frase es que tu pasado está lleno de oportunidades si lo sabes leer. Si lo sabes leer. Una vez me encontré con una pareja de norteamericanos que se habían establecido en Portugal, en la ciudad de Fátima, donde está la Virgen, la vocación de la Santísima Virgen, que se apareció allí hace ya casi 100 años. Ya casi 100 años. Bueno, y nos volvimos buenos amigos con estos norteamericanos, con estos estadounidenses. Por cierto, hace unos años que no los veo, espero que mi Dios los tenga todavía con vida, pero ya eran personas más o menos mayores en esa época. Y tuvimos muy buenas conversaciones con ellos. Me gustó mucho una vez, por ejemplo, en que decía este señor norteamericano de nacimiento, él hablaba de su país, pero claro, llevando tantos años en Europa, había adquirido como una perspectiva muy interesante sobre qué es Estados Unidos. Eso le pasa a uno, que cuando uno sale de su país y lo mira desde fuera, aprende a valorar unas cosas y también a darse cuenta de otras cosas que estaban faltando. Bueno, muy bien, este señor hablando de Estados Unidos decía, la fuerza y el liderazgo en Estados Unidos vienen fundamentalmente de la inmigración. inmigración. Así hablaba. Vienen fundamentalmente de la inmigración. Me pareció, pues, una palabra amable porque, pues, muchos de nosotros conocemos la realidad del inmigrante. pero, la parte más interesante fue la razón que él dio. Él dijo, la persona que está cambiando su cultura, su lenguaje, su mundo y llega a otro lugar y tiene que adaptarse y tiene que luchar, saca lo mejor de sus fuerzas para vencer los múltiples desafíos que implica ese cambio. y entonces, cuando hay millones de personas sacando lo mejor de sus fuerzas, todo eso se convierte en una energía que empuja hacia adelante el país. O sea, que él sentía que la inmigración era una de las razones más importantes y más sólidas de lo que pueden hacer los Estados Unidos en el conjunto de las naciones de hoy. y hay una constante mucho más del 95% de las personas que están en ese proceso de inmigración, no solamente a partir de Latinoamérica, sino personas que vienen de Asia, personas que vienen de Europa Oriental, mucho más del 95% de esas personas cuando se encuentran en nuevas circunstancias, ¿a qué se aferran? ¿de qué se agarran? ¿de qué? el pasado dice uno, pero el pasado ¿cómo lo consigo? de Dios. ¿de Dios? Porque hay una cosa que es cierta y es que yo mismo lo viví porque estuve unos años establecido en Europa, yo mismo lo viví. Cuando yo llegué a Irlanda, donde hice mis estudios de doctorado, pues yo no conocía a nadie en ese país, literalmente a nadie. traía unas bases del idioma inglés, pero yo no podía hablarlo, yo no le entendía, creo que ni la mitad de lo que me decía la gente y tú sabes que allá lo mismo que acá, pues las personas no se van a poner a hablarte despacio para que tú entiendas, no, la gente sigue hablando a la velocidad que habla y uno no está entendiendo y uno lo que hace es en vez de abrir, como no puede abrir los oídos porque no hay manera de abrirlo, entonces uno abre los ojos, ¿se han dado cuenta de eso? Que cuando uno no entiende uno abre los ojos, ¿no? Como si uno fuera a oír más con los ojos más abiertos. Entonces yo también con los ojos así abiertos como huevos fritos, tratando de entender qué era lo que decían. Bueno, fue a recibirme el superior de la comunidad donde yo iba a estar, yo allá viví con dominicos y vivo y viviré agradecido con los dominicos irlandeses. Bueno, me llevaron a su convento, llegué al convento, otro tipo de arquitectura, otra clase de situación. En mi país las casas no tienen obviamente calefacción. Nosotros no usamos de eso. Pero todo era distinto, las costumbres distintas, además todo lo resuelven con té. Té por la mañana, té por la mediodía, té por la tarde. Quiero decirles que Irlanda es el país del mundo que bebe más té por cabeza. En términos absolutos obviamente no, porque Irlanda creo que estará en cuatro millones, menos de cuatro millones y medio. Pero té por cabeza sí. Entonces, ya ese era otro problema para mí. Lo mío no es el té, lo mío es el café. Lo mío es el café. Entonces, esta gente quiere una taza de té. Sí, sí, bueno, me lo tomaré. Y eso sonaba. En ese momento le acercan uno al micrófono. Gluck. 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 Todo cambió. El idioma cambió. Ahí sí que me veía yo, pero moreno, moreno, moreno. Imagínense, muchas de esta gente que son colorados como un queso y llega este marroncito entonces, claro, pero cuando todo cambió hay uno que no cambió. El Señor no cambió. El primer lugar donde yo pude como ay, como respirar, como sentirme en casa fue en la capilla donde estaba el sagrario, donde estaba el santísimo. Jesús no cambia. Jesús no cambia. Eso dice la carta a los hebreos, capítulo quinto, capítulo quinto de la carta a los hebreos dice eso. Que ahora dudo si es capítulo quinto o es capítulo doce, porque se me confundió con otra cita. Pero, como ustedes pueden verificar, ¿cierto? Los que no tienen la Biblia entonces se conectarán a su aparato, el mío no tiene señal, se conectarán a su aparato y entonces dirán, ah, pues es muy fácil, yo llego aquí y entonces miro el capítulo quinto, ¿cierto? Vamos a mirar si es el capítulo quinto de la carta a los hebreos, que yo creo que sí, yo creo que sí es el capítulo quinto. Esto no tiene un problema, se verifica muy rápidamente. Y ya por lo pronto estoy viendo que no está apareciendo aquí, pero son las maravillas, las maravillas de la tecnología. Tenemos que encontrar dónde está Jesucristo es el mismo, ayer oí siempre tantas veces que cita uno, pero se le confunden las citas, ¿ah? Jesucristo no cambia, ahorita tengo que buscarlo, tengo que buscarlo, ¿eh? Los números se le vuelven un poco un lío en la cabeza. No, pues es lo que toca buscar, si ustedes lo comprueban, de una vez damos aquí la cita, vayan ahí buscando sin hacer mucho ruido y luego la encuentran, yo creo que era, creí que era cinco y ya ves que me he equivocado, por lo menos no lo encontré fácil. ¿Por qué Jesús se vuelve la fuerza principal de uno? Porque no cambia. Pueden cambiarme el idioma, pueden cambiarme la dieta, que es una de las cosas que más hace sufrir y no parece, pero el tema de la comida ese es un tema complicado porque uno está acostumbrado a sus cosas y entonces llega a otro lugar y no, que aquí es esto y al principio pues está la novedad, ¿no? ¡Ay, una hamburguesa! Dos hamburguesas, tres hamburguesas, cuatro hamburguesas, ochenta hamburguesas, ochenta hamburguesas, ochenta hamburguesas, se llega el momento en el que es muy difícil, muy difícil, ¿qué quiere decir eso? y por eso fíjese que la gente en la casa trata de cocinar las cositas, ¿cierto? las cositas, ¿de dónde? de donde vino cada uno, ¿cierto? entonces yo por ejemplo cuando he estado en las misiones con los salvadoreños, ellos son felices con sus pupusas, creo que llaman, ¿cierto? y entonces ellos hacen y los otros hacen sus tamales o sus ayacas y los otros hacen, los colombianos hacemos nuestros zancochos y cada uno, el ajiaco, mire esto entonces, en medio de todo lo que cambia, Jesús no cambia y por eso Jesús si puede ser como esa mano firme, si puede ser como esa referencia clara en mi vida, piensen esto especialmente los queridos jóvenes los cambios son muchos con quien menos vive uno es con los papás a veces los muchachos viven peleando con los papás ay mi mamá no me entiende mi papá no me entiende mi papá mi mamá y viven peleando yo diría trate de llevar la mejor relación posible con los papás y trate de absorber toda la sabiduría que usted pueda de sus papás porque es la gente con la que menos va a vivir mire yo salí de mi casa es decir ya para empezar esta nueva vida que el Señor me dio de mi vocación yo salí de mi casa a los 19 años de edad quiere decir que dentro de poco ya habré vivido más del doble fuera de mi casa y fuera del ambiente de mis papás las cosas las cosas cambian las cosas cambian no vas a tener siempre a tu mamá no vas a tener siempre a tu papá entonces que va a permanecer y en un país como estos donde toca y ahora nos toca a todos en todas partes buscar la oportunidad donde hay te vas al college y resulta que el college a donde te tocó ir no es el que queda ahí cerquita a tres cuadros de tu casa además que no hay college a tres cuadros de tu casa entonces ya te tocó ir a vivir con otras personas y de esas otras personas hay dos que son felices en el mundo de la cocaína porque se cree que el problema de la cocaína está únicamente en el sur en la producción y el problema de la cocaína está sobre todo en el consumo y el consumo es sobre todo en el norte y en el norte significa Inglaterra Irlanda Canadá Estados Unidos y entonces tú te vas a vivir a tu college y en tu college tú no vas a tener una casa para ti tú tienes que compartir seguramente incluso a veces hasta habitación los famosos roommate vas a tener que compartir a veces hasta habitación con otra persona y esa persona tiene otras convicciones y esa persona considera que la vida es para gozarla y esa persona considera que la coca es una cosa fantástica o esa persona considera que el sexo irresponsable es lo más divertido del mundo estás preparado para sostener tus valores cuando tengas a tu lado una persona así vamos a suponer que tu roommate es un muchacho más bien alto deportivo bien parecido y la gran meta de él en la vida es cambiar de mujer cada semana una distinta porque hay que disfrutar a la mujer la mujer es para disfrutarla resulta que tú vienes de un hogar resulta que tú tienes unos valores pero en donde va a estar esa firmeza tuya cuando todo cambia sobre todo porque ese tipo el que cambia de mujer o cambia de novia o cambia de girlfriend cada semana parece muy tranquilo él parece muy feliz él parece que ha encontrado su felicidad y parece que el tonto eres tú entonces cuando tú sientas que tú eres el tonto y que el otro es el smart el otro es el inteligente es el listo ¿qué es lo que te va a sostener? muchos jóvenes no tienen nada que les sostenga nada entonces son como un corcho arrojado en el mar a donde vaya la ola allá van ellos y esto no para se calcula estas estadísticas yo creo que deben preocuparnos por no decir hacernos llorar se calcula que por lo menos una tercera parte de las jóvenes que no habían tenido ni un embarazo antes de entrar al college cuando terminan el college una tercera parte no solo se han embarazado sino que han abortado usted tiene hijas quizá esa hija está aquí su hija es otra estadística ¿qué tiene su hija en el corazón en la mente que haga que ella cuando venga la oportunidad de una relación simpática divertida una aventura de pasión ¿qué tiene tu hija para que cuando llegue el famoso y tan temido spring break porque llega el spring break y entonces nos vamos 10 amigas 12 amigos y después no se sabe ni quién fue el papá de quién ¿qué tiene tu hija para que en esas circunstancias ella sepa mantener la brújula clara porque eso es lo que le está faltando a nuestra sociedad una brújula clara incluso entre los católicos esa claridad parece que no la hay mucha gente parece no tenerla hay gente que está tan obsesionada con el tema de la inmigración que creen que el único problema que hay que resolver en esta vida es el problema de los papeles y si el presidente que nos va a resolver los papeles es el presidente más abortista de la historia de los Estados Unidos pues mi voto va para él porque yo tengo que arreglar mis papeles oye pero que valores son esos pero que valores son esos es que todo se puede negociar todo tiene un precio hasta la sangre de los inocentes todo se puede negociar la familia también se puede negociar entonces ¿qué hacemos para tener gente que no negocien todo? ¿por qué? hay gente que cree que todo se puede comprar y todo está a la venta ¿tu conciencia también? ¿tus principios también están a la venta? ¿tú mismo estás a la venta? avisa por favor avisa si tu corazón está a la venta avisa si tu cuerpo está a la venta y ese no es un problema solo en Estados Unidos resulta que hay un fenómeno que se está presentando en varias universidades de Latinoamérica y es un fenómeno muy triste tenemos una serie de personas que consideran que la prostitución pero no le dan ese nombre es perfectamente válida y entonces han sacado entrevistas en los medios de comunicación ¿y cómo es tu nombre? entonces ella da su nombre bueno yo me llamo tal y tal ah muy bien bueno pues esta es una entrevista porque se está presentando un fenómeno de prostitución en las universidades yo no lo llamo así simplemente es mi manera de cubrir mis estudios así tal cual mi carrera vale muchísimo cuesta mucho dinero mi familia no tiene como pagarlo entonces yo en una semana hago el dinero de todo el semestre tenemos fenómenos de prostitución adolescente en nuestra muy querida hablo de mi país en nuestra muy querida ciudad de Medellín en Colombia prostitución adolescente entonces me decía una muchacha en una confesión me decía la verdad me siento mal pero es muy buen negocio así lo decía me siento mal dinero colombiano mucho más de un millón de pesos en unas fiestas las fiestas de tal pueblo las fiestas de tal otro pueblo un millón de pesos es dinero que puede equivaler como a unos quinientos y tantos dólares entonces chicas menores de edad que ellas en contra de la voluntad de los papás y a veces con conocimiento de los papás se desaparecen un fin de semana a prostituirse pero no lo llaman prostitución sino simplemente no yo me cuido yo no sé qué tal y hacen su dinero ¿qué es lo que no está a la venta? ¿qué es lo que no tienes a la venta en tu vida? esa es la pregunta que nos estamos haciendo ¿qué es lo que no está a la venta en tu vida? cuando uno tiene un Dios uno descubre que hay muchas cosas que no están a la venta cuando uno tiene un Dios ese poner a Dios en primer lugar hace que toda la escalera se organice el primer mandamiento le da el orden a los otros mandamientos si tú pones a Dios en primer lugar ya vas encontrando qué orden tiene todo vas encontrando el valor que tiene la persona el valor que tiene la vida el valor que tiene el cuerpo el valor que tiene la familia todo sigue de poner a Dios de primero pero si tu hijo o tu hija cae en una de las peores desgracias de esta tierra que es perder la fe a veces del todo a veces simplemente llamémoslo así una fe viva dejan de practicar la fe si eso llega a suceder las consecuencias son desastrosas mira si se llega a perder a Dios sabes qué pasa todo está a la venta todo no todavía queda una restricción esa restricción se llama la ley y la ley en un país como los Estados Unidos de América la ley se respeta pero ¿quién hace la ley? hombres y esos hombres tienen intereses y esos intereses dependen de los grupos económicos para el año 2013 la Corte Suprema de Justicia de este país abordará el tema del matrimonio homosexual quienes creemos en el plan de Dios para la familia tenemos muchas razones para temer lo que va a suceder en este momento muchas razones muchas razones para temer entonces ¿quién hace las leyes? se hacen hombres y esos hombres ¿de qué viven? de los votos entonces los legisladores y el poder ejecutivo y por consecuencia el poder judicial por la manera como es nombrado tanto aquí como en otras partes ¿qué va a pasar? pues va a pasar que como ellos viven de la opinión de la gente no quieren contradecir a la gente esa es la historia de la ampliación de la ley del aborto por eso decía alguien esta frase que quizás puede servir para tu libretica si los fetos votaran no habría aprobación el aborto pero como el feto no vota y la que vota es la mujer que está confundida y dolida y complicada por un embarazo a destiempo como ella es la que si vota entonces pues el feto electoralmente no significa nada la mujer que quiere abortar electoralmente significa mucho y el resultado de eso en Colombia en Uruguay que tristeza lo que ha pasado en Uruguay en este año ha sido un año pésimo para la familia y para la vida en Uruguay ¿por qué pasa eso? porque una vez que no hay un Dios pues todo vale quedamos al margen de la ley pero como la ley la hacemos nosotros y como la hacemos nosotros según quien vote entonces finalmente todo vale sobre estos temas de familia iremos comentando nuevas cosas lo que si quiero dejar claro desde el primer momento es jamás nuestro discurso es un discurso de odio jamás nuestra manera de hablar es un acto de amor a Dios y es un acto de amor también a las personas implicadas empujar a una mujer por ejemplo en el camino del aborto no es hacerle un bien aprobar socialmente culturalmente políticamente el amor homosexual con todas sus expresiones no es un bien para los homosexuales te lo dice alguien que ha tratado bastantes homosexuales hombres y bastantes homosexuales mujeres no es un bien ese no es un bien para ellos ni es un bien en esta tierra ni es un bien sobre todo para la eternidad entonces hermanos terminemos esta primera reflexión solo con esa pregunta ¿qué es lo que no está en venta? y tú descubrirás que para responder esa pregunta si uno no tiene fe finalmente no hay una última referencia ¿yo por qué tengo que restringirme de lo que me apetece? yo por qué tengo que decirle no a lo que me pide el cuerpo ¿por qué? y eso no para ya hay un proyecto de ley en Canadá para aprobar la poligamia ¿claro? a ver ¿cuáles son las razones para el matrimonio homosexual? que son adultos que quieren y que pueden pues lo mismo ya en Brasil se produjo el matrimonio de dos mujeres con un hombre ¿cómo hará el tipo con dos suegras? no se sabe pero por lo pronto está aprobado el matrimonio ante la ley de Brasil ahí está aprobado y la razón ¿cuál es? son adultos quieren ¿por qué se lo vamos a impedir? es un asunto privado de ellos si quieren dormir cuatro o cinco en una cama mientras la cama esté bien y no haya problemas de seguridad problemas de tablas pues que lo hagan ese es el cinismo de la ley cuando no tiene una referencia a Dios cuando Dios desaparece de la escena lo único que queda es el cinismo lo único que queda es la lucha entre intereses y ganará el que sea más astuto no el que sea mejor ni más sabio no el que sea santo ni bueno sino el que sea astuto agresivo el que ataque primero el que destruya a su oponente la única manera de cambiar eso es si tú tienes un Dios en tu corazón y la única manera de tener a Dios en el corazón y eso también lo dice la carta a los hebreos pero ya no me atrevo a citar no puedo citar pero también lo dice lo primero para agradar a Dios es tener fe entonces ya te das cuenta que lo de la fe es un asunto vital el que pierde la fe pierde esa referencia y el que pierde esa referencia queda sometido a todo vale todo vale entonces la mejor inversión que tú puedes hacer por ejemplo si tú tienes 13 años de edad si tú tienes 15 años de edad la mejor inversión que tú puedes hacer es crecer en la fe porque esa fe te va a servir toda la vida hay otras cosas que no te van a servir la fe te va a servir toda la vida te va a servir toda la eternidad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén